Redes sociales, y es por eso que estoy aquí. Creo que les podría, mi tesis doctoral, por cierto, creo que les podría explicar un poco más sobre cómo se constituye o cómo se conforman estas redes. Por lo tanto, podrían construir la suya cuando quieran. O al menos esa es la intención. Básicamente lo que voy a hacer es explicarles un poco, unos pequeños conceptos que seguramente ya lo saben. Explicar bien cuáles son los componentes, que cuando ya los vean van a ver que es muy sencillo. Cómo se conectan las personas, que es una parte, diría que, confusa, en donde muchas personas se complican al construir una propia red. Y redes sociales que existen, aparte de algunos frameworks. ¿Qué significa frameworks? Son paquetes, librerías, que ya están hechas, que uno solo las tiene que reutilizar y de pronto cambiar algunas cosas depende del estilo que necesite su trabajo. Para empezar es, vamos a preguntar, ¿por qué redes sociales? ¿Para qué? Esa es una buena pregunta. A algunos de aquí le ha pasado que, bueno, casi todos ahora usamos redes sociales, ¿no es cierto? Pero las usamos mucho para ocio. ¿Qué sucede? Que la tendencia es que es utilizar las redes sociales como medio de comunicación. Eso significa de que si el Internet antiguamente era Nils, luego evolucionó a lo que era YouTube, evolucionó a los blogs, y luego pasó más bien a uso de redes sociales. Eso justamente es comportamiento de nosotros mismos. Lo que pasa es que Internet es joven. Y como Internet es joven, ha estado evolucionando realmente de cómo somos nosotros. Entonces, eso es un por qué usar redes sociales. Porque en realidad es cómo nosotros nos comunicamos. Y hay que aprovechar eso, porque eso quiere decir que podremos llegar a más personas fácilmente. ¿Para qué? Pues, algunas personas lo quieren ver de manera más técnica, quieren lograr que su sitio web o su portal tenga mucho más visitas, tenga mucha mejor interacción, ser un lugar de negocio. Otras personas lo ven como formas de emprendimiento. Y es verdad. En realidad, el futuro va en los negocios en Internet, en donde ustedes puedan lograr un nicho, en Internet es mucho más eficiente económicamente como negocio que cualquier modelo normal y tradicional. Sin embargo, hay muchísimas personas que utilizan las redes sociales de otras formas. Ustedes sabían que hay ciertos países en donde utilizan las redes sociales para determinar qué productos van a ayudar como gobierno para incentivar la exportación de esos productos. Al hacer el análisis de estas redes sociales, es mucho más fácil, o sale de claramente los reportes, en donde le puede decir, como gobierno, podrían decidir qué productos inyectar una cantidad de dinero y va a tener un resultado bastante grande. Sin mucho esfuerzo, su impacto sería alto. Todo este análisis lo hacen con redes sociales. Ojo con esos estados. O sea, quiere decir que no solamente es algo de ocio, sino que es algo que lo pueden aplicar para sus negocios, para su trabajo, pueden producirlo mucho más fácil.